Hola chicos, buenos días. Ya estamos listos para la clase del día de hoy, en la cual vamos a estar trabajando la programación. Y pues quería mencionarles que precisamente vamos a estar entrando a temas con los que vamos a ir realizando diferentes acciones. Ya conocemos lo que son las variables, ya conocemos lo que son los tipos de variables, ya conocemos también lo que es el tema de la declaración de variables, la concatenación de datos, la salida estándar de consola. Y pues ya sabemos qué más tenemos que ir trabajando para poder crear aplicaciones simples. Ya sabemos cómo ingresar y conocemos también nuestros elementos de programación básicos. Vuelvo a aclarar, son básicos. Todavía no hemos entrado a complicarnos un poquito con las instrucciones y los elementos que se trabajan en ese chat. Los temas de esta semana ya los hemos trabajado en la introducción a lo que es este tema precisamente de manejo de instrucciones. Porque pues ya lo vimos en lo que fue el curso de algoritmos. el curso de algoritmos. Así que vamos a continuar con estos datos. Ya estamos listos. Y vamos a ver. Y una vez que ya conocemos nuestras variables. que hemos utilizado, pues vamos a empezar a almacenar valores y a recorrer a estos. También ya vimos operadores aritméticos básicos, operadores de concatenación, operadores lógicos, indicadores de elementos como son paréntesis, y pues ahora viene nuestro tema. El tema del día de hoy que es hacer validaciones de algoritmos. Pues bueno, ahora de tiempo lo vamos a hacer. Trabajando y procedemos. Ya sabemos que. La validación se realiza mediante la sentencia de control IF. Así que vamos a empezar con nuestro tema de validaciones. Si tienen ustedes su cuaderno a la mano, por favor, aplausos. El tema del día de hoy es validación. Mitaciones Decidivas Bueno, también son las ventas Bueno, cuando hablamos de la sentencia de control IF, pues nos vamos a recordar que nosotros la vimos en algoritmos cuando trabajamos SIN y pues era la sentencia SIN. La sentencia IF me permite a mí comparar ya sea una variable, ya sea una expresión y me permite, aparte de trabajar solo con esto, validar todo tipo de controles. Cuando me refiero a todo tipo estoy hablando específicamente de todo, no solamente de un valor específico, sino que puedo trabajar muchos valores. Felicito también que pueda habilitar su cámara web. Para que podamos estar atentos también a la clase y que puedan ustedes también ser partícipes de esta clase. No es lo mismo cuando solo tenemos interacción así. A cuando pues al menos nos podemos, por favor, habilite su cámara web y vamos a trabajar con esto. Gracias, Carlos. Solo espero a Cristian y a Hugo para que puedan habilitar su cámara, por favor. Gracias, buenos días y bienvenidos. La clase del día de hoy es algo especial porque las sentencias de control siempre las vamos a estar utilizando. Entonces, muchas de estas sentencias de control tienen como característica que nos permiten evaluar una expresión o una condición y nos arrojan un resultado de esa evaluación. ¿Para qué? Para que usted pueda decidir qué hace si se cumple y qué hace si no se cumple. Cabe mencionar que esto de acá puede tener dos valores. O es verdadero o es falso. Es decir, la expresión que usted va a trabajar se vuelve o verdadera o se vuelve falsa. Cuando hablamos de sintaxis en programación, hablamos de modo de escritura de esta función, en este caso de esta sentencia. La sintaxis de esta sentencia inicia por la palabra if y dentro de paréntesis se coloca la expresión a evaluar o el elemento que usted va a evaluar. Tiene que abrir las llaves para poder colocar si la expresión es verdadera qué hacer. Si esto es true, usted indica ¿Qué se hace? Vamos a poner más entendido. ¿Qué se hace si se cumple? Si la expresión evaluada, es decir, si usted dice si la edad es mayor a 18, entonces ¿Qué se hace si se cumple? Como todo if puede tener una sentencia else o un sino. Y luego de la expresión que usted va a evaluar, puede utilizar un else que le va a permitir evaluar si no se cumple. Esta de acá, todo esto, es la sintaxis de escritura de una función if. Y si usted se recuerda, pues ya lo habíamos utilizado, vuelvo a repetir, en la parte introductoria del curso de algoritmos. Ya hicimos la expresión if, ¿Qué se hace si se cumple? Y ya vimos ¿Qué se hace si no se cumple? Entonces, como ya trabajamos con esto, ya tenemos un conocimiento previo para poder trabajar con esta acción. Usted sabe, y se lo voy a explicar acá, usted puede evaluar cualquier elemento de la programación que se encuentre dentro de la aplicación, obviamente, puede realizar una evaluación sobre cualquier constante o sobre cualquier variable, o puede realizar una evaluación sobre lo que son los controles o los aspectos que usted vaya a realizar en salida o en introducción de datos. Si se cumple la expresión, tiene que indicar instrucciones, es decir, ¿Qué hacer? Si no se cumple, pues usted decide si programa o no programa instrucciones para esto. Lo importante es que al inicio sí tiene que estar esto. La segunda parte, vuelvo a repetir, no es tan importante porque usted solo quiere evaluar. Si se cumple, solo programa esto. Y si usted no quiere evaluar los datos, si no se cumple, pues no lo programa. Bien. Veámoslo ya en el punto práctico. Así que voy a cargar Visual Studio sobre mi sistema operativo y voy a crear una nueva aplicación que se va a llamar precisamente sentencia IF y me va a permitir comparar esos datos. los datos. Como esto tardaba un poquito, les recuerdo, por favor, estar atentos con la cuestión de las tareas. Pues la tarea de hoy va a ser publicada hoy, precisamente. Va a tener el día de hoy, el día de mañana y el día viernes para poder entregar la tarea. El día viernes tiene, todo el día viernes hasta las 23 con 59. Y si usted tuviera algún retraso, pues no hay ningún problema. Me la puede mandar el sábado, me la puede mandar el domingo con la debida justificación, por favor, de por qué no pudo entregar sus tareas. Refuerzo esta parte de acá porque la programación solamente se aprende programando, no se aprende solamente leyendo. Bueno, a repetirlo, pues si usted no practica, no va a poder aprender esto de acá. Y esto de acá es el inicio de lo que vamos a trabajar durante mucho tiempo. Así que, por favor, si va a trabajar, si va a practicar, va a aprender. Si usted no va a practicar, no va a aprender. Y, pues, no está teniendo muchas tareas como para que no lo pueda trabajar. Entonces, vuelvo a repetir, por favor, practique, practique. Ya le di la respuesta a lo que es que usted no tenga visual estudio. Pues tiene varias plataformas en línea con las que puede codificar. Una vez que tengo visual estudio ya cargado, voy a abrir un nuevo proyecto. Mi nuevo proyecto va a tener como nombre sentencia IF con la que voy a trabajar. Y esta sentencia IF me va a permitir a mí generar una validación de datos, ya sea para solamente comparar dos valores o para realizar otro tipo de evaluaciones con los controles que tengo trabajando, ya sean variables, ya sean constantes o ya sean propias operaciones que nosotros realicemos. Verifico que esté seleccionado visual C Sharp, acuérdense que esto es Zoom. Y de completo, entro a aplicación de consola, y esto se va a llamar sentencia IF. Y creo mi directorio para que se genere en el espacio que tengo asignado. Cuando ya se carga, mi ventana, donde voy a programar en consola, pues voy a iniciar por describir qué va a ser el programa. Con esto vamos a escribir lo siguiente. Escuche, vamos a crear un programa simple que nos va a permitir verificar o preguntarle a alguien si tiene 18 años. Si tiene 18 años, esta persona es mayor de edad, y entonces vamos a mostrar un mensaje que diga, usted es mayor de edad. Y si, pues no tiene 18 años, vamos a anotar un mensaje que diga, usted es menor de edad. Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar por el proyecto simple y luego vamos a avanzar un poquito más. Vuelvo a repetir y creo que lo voy a anotar un poquito por aquí. Después de esto, voy a anotar el problema. Tenemos un ejercicio, crear una aplicación que identifique si una persona es mayor de edad. ¿Cómo se identifica que una persona sea mayor de edad? Pues acá en nuestro país, que tenga ya por lo menos los 18 años cumplidos. Si ya tiene los 18 años cumplidos, aunque los esté cumpliendo el día de hoy, pues ya es mayor de edad. Entonces, lo identificamos por medio de la edad. Así que, vamos a solicitar el nombre y la edad de la persona. Y mediante esto, vamos a poder averiguar si esa persona es mayor de edad o si esa persona es menor de edad. Bien, como ya está cargado, ya está cargada mi consola, voy a empezar a programar acá. Primera parte de la programación, la descripción. ¿Sí? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Voy a ver qué es lo que va a hacer mi programa. Descripción del programa. Tengo acá la descripción del programa y pues voy a empezar mostrando qué es lo que hace un programa. Utilizo console.out. WriteLine Y dentro de comillas, escribo qué es lo que hace el programa. Aplicación que permite identificar si una persona es mayor de edad. Así de simple. Y ya tengo mi espacio para poder trabajar. Voy a dejar un espacio acá porque no quiero que... No quiero que aparezca todo junto. Bueno. ¿Qué datos necesito para poder identificar a una persona? Su nombre y su edad. Entonces, como voy a necesitar el nombre y la edad de las personas, voy a requerir que dichas personas ingresen esa información. Así que, lo que sigue es crear las variables. Defino las variables. Defino una variable en nombre. Lo que va a hacer de tipo de string. Así, ¿verdad? Pero me está marcando un error. ¿Y por qué es el que me está marcando un error? Me ha hecho al revés, ¿no? Porque primero se define, ¿correcto? El tipo de datos. Y después se define el nombre de la variable. Y necesito la edad. La edad de una persona. ¿Qué tipo de datos puede ser? ¿Qué tipo de datos le podemos asignar a edad? Correcto, puede ser un entero. Normalmente, cuando nos preguntan nuestra edad, yo no digo, ah, bueno, yo tengo 16.3 años, ¿verdad? Sino que yo tengo 16 años. Yo tengo 15 años. Decimos una edad cerrada. Es decir, un entero. Por lo tanto, el tipo de datos va a ser entero. Bien. Y ahora, ya tenemos las variables para poder almacenar. Necesitamos solicitar la información. Y decimos. Solicitud de almacenamiento de datos. Estoy generando comentarios para que no se me olvide. Más adelante, pues, los puedo obviar. Por el momento, sirven para que yo no los... No me olvide qué es lo que estoy trabajando. ¿Ok? ¿Estamos correctos hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Listo, Hugo, Cristian? Carlos, ¿estamos bien? ¿Hasta aquí? Ok. Excelente. Entonces, empezamos a poder trabajar. Solicitud de datos a través de la salida normal. Salida de consola. Y escribimos en pantalla. Escriba su nombre. Los puntos y dejamos ahí. Solicito el nombre y de una vez lo almaceno. ¿Sí? O puedo hacerlo al revés. Entonces, si yo quiero, puedo solicitar el nombre. Luego puedo solicitar la edad. Y después puedo leer cada uno de los datos ingresados. Pero me puede dar margen a una equivocación. Entonces, sí se puede hacer así. Solicitar primero los dos datos y después almacenarlos. O se puede solicitar el dato y almacenar. Solicitar y almacenar. Ustedes deciden. Entonces, a nombre. Le asigno lo que tenga. O lo que recoja la lectura de la consola. Entonces, lo que recoja la consola. Es lo que le voy a asignar. A la variable nombre. Y como esto es un stink. Ningún problema. Ahora vuelvo a enviar el dato. Con una instrucción de salida. Y solicito el nombre. Perdón, su edad. Ingresa su edad. Y leo esto y lo asigno a edad. Acuérdese que el operador de asignación es el signo igual. Esto de acá es operador de asignación. Digo que edad va a ser igual a lo que la consola lea. Console.readLine. Pero aquí me topo precisamente con el problema. Que la consola, todo lo que lee, lo interpreta como un string. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, ¿qué procede? Para que esto pueda trabajarse. Aquí tenemos que no se puede convertir un string en un int. Y aquí está la respuesta. No se puede convertir. Entonces, lo que tengo que hacerlo es convertirlo. Me voy hacia acá. Y utilizo el comando convert. Porque voy a convertir ese string a otro tipo de datos. ¿A qué tipo de datos? Pues tengo los diferentes tipos de datos que son. A base 64 de un arreglo de caracteres. A base 64 de un arreglo de cadenas. A boolean, a byte, a char, a that time, a decimal, double, to int 16, int 32, int 64, single string. ¿A qué tipo de datos lo convierto? Lo convierto al tipo de datos que está acá. Y si usted se da cuenta, aquí el int, cuando coloco el puntero encima, dice que es un int 16, 32 o 64. Ahí está claro. Dice que representa un entero de 32 bits. Por tanto, tengo que convertirlo a int 32. Y coloco dentro de paréntesis lo que quiero convertir. Y ahí ya está. Tomo el dato como un string, pero como son números, lo convierto. Y lo asigno, ya convertido, a un entero de 32 bits, a la variabledad. Luego hago el proceso de verificación. Aquí viene la segunda parte. Primera parte del algoritmo, introducción de datos más variables para almacenamiento. Número dos, proceso de datos. ¿Cuál es el proceso de datos? Necesito saber si esa persona es mayor de edad. ¿Cómo sé si es mayor de edad? Pues entonces lo verifico. Y para verificarlo, utilizo la sentencia IF. Cuando utilizo la sentencia IF, escuche bien. Perdón, esto lo voy a ubicar en mi teléfono. Cuando utilizo la sentencia IF, me aparece esta opción de acá. En esa opción, para poder ahorrarme un poquito de escritura de la sintaxis. ¿Se dio cuenta cuánto era la sintaxis de lo que tenemos que escribir? Desde acá, IF, expresión, y abrir todo eso. Entonces, cuando yo estoy acá, en programación, coloco el IF, y como ya me sale allí, presionando la tecla de tabulación dos veces, el asistente me complementa. Me coloca el paréntesis, me coloca el truco, me abre la llave y me cierra la llave. Vuelvo a repetir el proceso. Cuando yo ya estoy aquí, y voy a realizar la comparación, solo escribo IF, presiono el tabulador dos veces, y ya me aparece todo esto. Ahora, solo voy a hacer mi comparación, y con esto vamos a ir finalizando nuestra clase del día de hoy. Porque ya estamos en tiempo. ¿Qué voy a comparar? La edad. Entonces diría, IF edad igual a mayor que 17. ¿Por qué mayor que 17? Porque si ya tiene 18, ya es mayor de edad. ¿Qué pasa si ya es mayor de edad? Si es de 17, hay que mostrar un mensaje de salida. Y escribir que la persona ya es mayor de edad. Ponemos una pausa. y ponemos un y entonces ya tengo mi programa que verifica si soy mayor de edad o no. Vuelvo a repetir, hace un IF y compara si la edad es mayor que 17, porque esa es la forma de saber que una persona es mayor de edad. Ejecute su programa y verifíquelo por favor en su casa y cuando tenga el código, si usted me siguió y siguió los pasos, pues ya tiene un programa que verifica si una persona es mayor de edad. Voy a dejar hasta aquí la clase del día de hoy porque ya estamos a las 8.46 y pues ya finalizamos, ustedes tienen otro periodo. Entonces, la clase del día de hoy hasta aquí está en cuanto a lo que es la sentencia IF. Vamos a continuar el día viernes con la siguiente parte de esta clase que es la sentencia si no y la sentencia si no, sí. Gracias por la atención prestada y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!